Hola amigos, hoy voy a presentarles un objetivo que descubrí esta semana, es un objetivo fantástico. ¿Por qué me van a decir si la construcción no se ve muy buena? En realidad es puro plástico, el ruido que hace no está así muy bonito que digamos. Y me van a decir entonces que tiene de fantástico este objetivo. Lo fantástico de este objetivo es el precio. Primero, este me costó 20 dólares y cuesta en general menos de 20 dólares. Y es un objetivo macro, un verdadero objetivo para hacer de la macro fotografía. Y la gente que hace foto macro y practica la macro, sabe que un objetivo macro no es barato. Y aparece este chico, un objetivo que cuesta unos 20 dólares, muy barato. Hace la macro, si le sacan este accesorio, aquí tengo el objetivo, hace un reporte de reproducción de un medio. Y con este accesorio, que viene con el objetivo, no es algo que le tuve que poner extra, obtienes un radio de reproducción 1 a 1. Por un objetivo de 20 dólares, la verdad es impresionante. Este objetivo lo sacaron, yo creo en los años 90 o 2000, bajo la marca, bueno, este es Vitacón, aquí como ven. Pero fue fabricado por cocina, hice varias investigaciones en internet. Y lo que supe es efectivamente que estaba fabricado por cocina. Y lo hacían con las marcas Vivitar, Soligor, Phoenix, Promaster, Pentax, Vitacón, que es el que les estoy mostrando aquí, Voidlander y, obviamente, Cocina. Y para hacer algunas comparaciones, déjenme ponerle esto al lente. Voy a ponerlo al lado de otro lente macro. Aquí tengo aquí, este lente macro, que es el Micronikor 105 milímetros 2.8. Y, como ven, la diferencia de tamaño es enorme. La diferencia de precio de peso también, déjenme decirles, es bastante. Y, obviamente, la diferencia de precio es abismal. Aquí estamos hablando de unos 20 dólares. Aquí estamos hablando de unos 800 más o menos. Y, para mostrarles que, si se quieren lanzar en la foto macro sin arruinarse, este lente es una muy buena inversión. Y, bueno, por 20 dólares, si se les daña, no va a ser una gran pérdida. Así que, lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer fotos de comparación entre el Micronikor, que es probablemente uno de los mejores objetivos macro del mercado. Y, voy a sacar unas fotos con esto y vamos a ver cómo este muchacho muestra lo que tiene en las tripas. Así que, vamos por las comparaciones. Ok, repartí. Ok, amigos. Para comenzar la comparación, decidí hacer unas fotos macro con radio de reproducción 1 a 1. Aquí, a la derecha, tenemos el lente vitacón, que es el lente que estamos analizando. Aquí, ok. No, aquí a la izquierda, el vitacón. Aquí a la derecha, el Micronikor. Que es lo que estamos utilizando solo para referencia. Una de las primeras cosas que podemos ver es que el Micronikor da una imagen un poco más grande. Esto probablemente quiere decir que el vitacón no nos está dando un radio de reproducción 1 a 1. Justo un poco más pequeño. Pero, está de todas formas muy bien. Bien, este es el grabador que estoy utilizando para grabar el audio de este video. Es un Olympus. Y esta es la malla del micrófono, que es muy, muy pequeña. Y el focus lo hice aquí en el centro de la malla, con los dos lentes. Y aquí, si hago un zoom, bueno, un zoom o un crop a 100%, van a ver que el vitacón me está dando una imagen que está bastante buena. Aquí estamos a plena abertura. Aquí estamos a f3.5. Aquí lo que creo es que el lente no está comunicando la verdad a la cámara. Porque el Micronikor, Luis, él le está mostrando f2.8. No, f4.8. Mientras es un lente f2.8 a plena abertura. Aquí en el Nikon también vemos un poco de aberración cromática. Es esta tendencia a sacar los reflejos un poco violetas, que el vitacón no tiene. Así que, bueno, esto es plena abertura, lo que se utiliza muy poco en macro. Vamos a montar aquí, vamos a subir aquí un poco a 5.6. Aquí se ve bien, el vitacón tiene una cosa muy buena, que la imagen, la calidad es bastante constante. Aquí en el Micronikor vemos aún que tiene aberración cromática. Y ya vamos a saltar directamente a f8 con los dos lentes. Ya aquí estamos en aberturas que son un poco más corrientes de macro, de la fotografía macro. Para obtener una profundidad de campo que está bien. Y aquí lo que vemos es que el Micronikor tiene una ventaja. Aquí no, a ver la buena dirección. Vamos a subir a 200%. El Micronikor es apenas, pero estoy diciendo un pelín mejor. Aquí se ven un poco más los detalles del trabajo en la malla. Aquí se ven también, pero con menos. Son un poco más difusos. Pero, bueno, si van a ver la imagen a 100%. Se va a ver, pero si se alejan un poco. La verdad es prácticamente imposible de decir. Ok, ya para terminar con esta parte del análisis, vamos a pasar a f11. Aquí se ve, las dos imágenes son bastante similares. Si hacemos zoom, la cosa para el Micronikor es mejor. Aquí se ven un poco más de detalles. Pero el bitacón, como lo dije justo antes, la calidad de imagen está bastante constante y está muy bien. Por un objetivo que vale, no sé, 40 veces menos que el Micronikor. Veamos que la calidad que da está excelente. Y es una buena compra, es una buena inversión. Así que si lo consiguen, no lo duden, adquieran este lente. Ok, ahora vamos a pasar para unas fotos más comunes. Saqué una foto a este árbol. Con la iglesia está detrás. Y aquí, como siempre, seguimos con el bitacón en este lado. A f3.5. Y aquí el Micronikor con f3.5 también. Aquí, una de las primeras cosas que podemos ver es que el Micronikor tiene un bokeh más suave. Mientras aquí vemos que el bokeh está un poco duro. Pero, en general está muy bien. El focus lo hice aquí, en estas ramas. Así que vamos a acercarnos para ver... Ok, la imagen está un poco corrida. Vamos a hacer algo aquí. Para alinearnos, vamos a agarrar esta. Vamos a subirla un poco. Ok, y aquí ya podemos comenzar a comparar. Ahora, vemos que el Micronikor efectivamente a una distancia más... Bueno, a una distancia media, vamos a decir. El árbol está a unos 20 metros. Está muy bien. Está mejor que el pentacón. Aquí se puede ver. Este, el pentacón está un poco más suave. Este es el resultado de que el objetivo lo compré. Estaba lleno de broma. Lo desmonte y lo arregle. De pronto. No estoy seguro. Pero, igual. Bueno, aquí vamos a saltar ya a... F8. Aquí vemos que así de lejos las imágenes... Es muy difícil de hacer la diferencia. Venimos aquí a nuestra esquina, donde están las dos ramas. El Micronikor sigue teniendo una ventaja. Aquí las hojas están un poco más nítidas. Se ve un poquitín más de detalle, pero... Igual. Estamos hablando de una diferencia de precio gigante. Así que el bitacón está muy bien. Y ya para terminar... Les muestro una imagen AF11. Y aquí... Ya les va a quedar muy difícil de decirme... Bueno, ya saben cuál es, pero... Si les muestro esta imagen de los dos lentes AF11... Me preguntan... La verdad, a mí me sería muy difícil decir cuál es cuál. Ya que las dos imágenes están bastante bien. De pronto, podría decir... Sí, este es el lente más caro. Porque... Aquí se ve esta línea... Un poco más definida que este, pero... Aquí la verdad, como se están dando cuenta... Ya estoy exagerando. Bueno. Esto es todo. Les presenté este lente. Bitacón. Lo conseguí por azar. Y me sorprendió mucho porque es un lente muy, muy bueno. Bueno. Obviamente antes lo tuve que arreglar... Porque tenía bruma, como dije antes. Si quieren ver el video, está en mi canal. Pero... Es un lente que... Es muy económico. Bastante económico. Y como... Pueden ver... Los resultados son increíbles. Esto es todo. Gracias por haber visto mi video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.